Concluyen en la Comisión de Justicia del Senado de la República las comparecencias de los seis aspirantes a ministros de la Suprema Corte. El último en ser sometido a examen fue el magistrado Javier Lainez Potisec, quien dijo que de llegar a ser juez constitucional será promotor de los derechos humanos. Senadores de diversos partidos cuestionaron el esquema por el cual se elige actualmente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a lo que se sumó el magistrado Javier Lainez Potisec como último compareciente ante la Comisión de Justicia de cara a su aspiración de llegar al máximo tribunal. Desafortunadamente el proceso viene viciado de origen. El Ejecutivo Federal no cumplió con mandar ternas que realmente cumplieran en todos los casos los requisitos, ni tampoco que especificara por qué mandaba específicamente estas candidaturas y no otras. Desde que presentó la terna el señor Peña Nieto, que no tiene realmente una visión de estadista, tiene una visión muy corta de lo que debe ser la Suprema Corte, la primera palabra que se viene a la mente es ¡qué miedo! El magistrado Lainez Potisec dijo que se debe analizar un nuevo esquema de elección de ministros y rechazó que tenga injerencias del Ejecutivo Federal para sus sentencias. Senadora, yo nunca recibí mi salario como servidor público para decir siempre, sí señor, sí señor, sí señor, lo que usted ordene. Y no creo que ninguno de mis superiores jerárquicos, yo así lo considero, me haya ratificado, conservado o contratado precisamente para que únicamente hiciera eso. Le fueron cuestionados temas como la marihuana y la sentencia de la Corte, el aborto, amparo fiscal, reforma energética, salario mínimo, entre otros. Desde la Suprema Corte, ¿cómo puede hacerse valer los ordenamientos constitucionales para evitar que no solo sea un cambio de dueño de inmensas pérdidas para el país y efectivamente fluya la inversión privada? Por sus respuestas, muchas gracias. Javier Lainez Potisec explicó el apoyo a las reformas al amparo fiscal como una medida para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas en su acceso a la justicia. Apoyó y defendió algunas sentencias de la Corte y destacó que de llegar a ser ministro, será promotor de los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es una obsesión, es una ilusión. Quiero ser ministro porque hace más de 35 años decidí dedicar mi vida profesional al servicio del Estado, porque quiero seguir contribuyendo a la consolidación del Estado de Derecho en sus dos pilares fundamentales, separación de poderes y derechos humanos. Dijo que no va a enarbolar ni promover una causa y dejará afuera sus condiciones personales, políticas, religiosas o sociales, y actuará con total apertura y sin perjuicios a debatir y ponderar todos los argumentos de los diversos casos que se trate. Canal Judicial, Marta Rodríguez.